100 mil dólares, si quisiéramos tu alto te lo robaríamos Bueno, no lo decían ahora Konichiwa es japonés, es un insulto para los coreanos ¿Cómo quieres que lo sepas si tú no lo sabes? ¿Qué significa eso, Lato? Que tienes ojos de chino, vistes como blanco, hablas como un hijo de un poco escutido ¿Cómo voy a saber qué clase de coreano amarillo con el perro seres si tú no lo sabes? Oye amigo, ¿sabes quiénes somos nosotros? ¿Sí? Dos amarillos comprando una metralleta en un corte equipaje ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Levántate! ¡Mayo! ¡Dámela ya! Konichiwa es japonés, vámonos ¡Mayo! ¡Mayo! Gracias por ver el video.